Hola, hola traders. El mercado cripto no pinta especialmente bien, pero tranquilos, porque podemos ver en las próximas horas un catalizador bastante positivo que haga que el mercado repunte un poquito más. Estamos viendo ligeros rebotes en las criptos. Si me seguís por Instagram, ya sabéis parte de estos motivos. Hoy lo voy a justificar con datos. Además, muchos de vosotros que, como me seguís por Axie Infinity, me habéis estado preguntando acerca del comportamiento del token XS. También lo vamos a comentar. Y también os recuerdo que si queréis que analice una criptomoneda en concreto, me lo podéis dejar por los comentarios. ¡Comenzamos! Hay que entender que el comportamiento de Bitcoin se está moviendo actualmente por motivos macroeconómicos. La situación en Ucrania y Rusia y cómo afectará a la economía. La decisión de subida de tipos por parte de la Fed, el endurecimiento de la política económica y además se suma la situación que está ocurriendo actualmente en China de confinamientos en las principales ciudades como Shanghái con los puertos colapsados y esto frena, lógicamente, la economía y da inestabilidad aún más a los mercados. Pues esto es lo que está ocurriendo en Bitcoin. Por tanto, hay que estar muy atentos a niveles de soporte, de resistencia para saber cómo actuar cuando llega a ellos y contemplar diferentes escenarios porque nadie sabe qué va a hacer Putin o si la situación en China se va a solucionar o a qué velocidad va a subir los tipos la Fed. A todo ello nos ayudan los gráficos y en la ley sistémico. Aún así, me gustaría recalcar algo que ya comenté en el vídeo anterior y es que hay unos altos niveles de inflación, se da por hecho, y ¿por qué Bitcoin no está subiendo? Si aquellos que se jactan de decir que Bitcoin es una reserva de valor y que se va a ir a los 100k rápidamente, y lo llevan diciendo desde el año pasado, y no está ocurriendo, si hay inflación, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no debería subir rápidamente a los 100k? Si hay inflación, no debería actuar como valor refugio. Esto lo expliqué en el vídeo anterior, pero hoy voy a hacer un vídeo de refuerzo. Bueno, vamos a comentar la situación. La situación actual de Bitcoin es esta. Se encuentra actualmente en un canal alcista desde hace tres meses, desde finales de enero. Este fue el mínimo marcado el 24 de enero y este el mínimo marcado el 24 de febrero, justo cuando ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania. Se viene moviendo en este canal alcista, igual que comenté que la fuerte zona pivote iba a actuar de 48.000 como muy fuerte resistencia y podíamos ver cómo el precio se podía frenar, que además coincidía con esta zona directriz del canal, y de nuevo se viene a buscar la parte baja. ¿El posible escenario que puede ocurrir actualmente? Bueno, pues tenemos una fuerte resistencia a nivel de 42.000, 42.500, y podríamos ver fuertes repuntes, pero ojo que esto va a depender de una cosa que vamos a ver a continuación. Otro escenario posible que directamente quiebre directriz bajista, esté un tiempo consolidando para seguir bajando y coger liquidez en la zona de los 29.000 por debajo de 30.000. ¿En qué me baso para decir esto? Que no es un análisis así. Como siempre digo, me chupo el dedo y digo, vale, pues es que Bitcoin va a subir porque sí, porque las velas suben y bajan. Pues no, señores, esto no va tratando de velas que suben y bajan. Aquí hay una justificación. Y os quiero enseñar, este es el gráfico de Bitcoin en temporalidad mensual, y vemos como si la tendencia está siendo alcista durante los últimos 12 años, de eso no hay ninguna duda, pero aquí el siguiente gráfico, y es del Nasdaq, y la tendencia es prácticamente igual. Obviamente en Bitcoin, al ser un activo muchísimo más volátil, con una capitalización de mercado menor, pues los movimientos que hace tanto al alza como a la baja son más agresivos. Por tanto, tiene muchísimos más riesgos, pero está claro que la tendencia es la misma. La tendencia es alcista en Bitcoin más exponencial, como os he explicado, y desde el máximo en noviembre, tanto en el Nasdaq como en Bitcoin ocurrió, y a partir de ahí llevamos 6 meses de mercado bajista. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues aquí tenéis este gráfico, que creo que la fuente es Bloomberg, nos dice el grado de correlación que hay entre el Bitcoin y el principal índice tecnológico americano. Y efectivamente vemos cómo la correlación durante los últimos 10 años y especial, aquí sería 2020, esto sería 2020, por aquí lo pongo, y aquí 2022 actualmente. La correlación está siendo directa durante los dos últimos años, es decir, se está comportando exactamente igual Bitcoin que la renta variable americana. Y desde el 2011 al 2020, pues igualmente vemos cómo sí en periodos pequeños hay una ligera descorrelación, pero lo normal es ver cómo Bitcoin se comporta igual que el principal índice. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues es un activo de alto riesgo, lo justifique en el vídeo que subí hace dos días, y se comporta igual que la renta variable Bitcoin está sujeto a un mercado cambiante y debe estar actualizándose al igual que puede ocurrir con una empresa. Se debe adaptar a un mercado en constante cambio. Por tanto, teniendo en cuenta esta correlación durante los últimos dos años y especialmente los últimos meses, podemos sacar en conclusión que lo que haga el principal índice americano, lo que haga el Nasdaq, va a beneficiar o perjudicar, va a influir directamente a Bitcoin. Y aquí tengo los datos de la ponderación que tienen las FANG, las principales empresas tecnológicas americanas en el índice. Es decir, el 50% aproximadamente del peso total de la capitalización total del índice lo tienen estas empresas. Por tanto, los resultados que presenten influyen positiva o negativamente en el índice americano. Al final, el precio de la acción depende de los resultados que presente la empresa. Esto no es como las criptomonedas, donde no hay un valor que produzcan y tenga un flujo de caja detrás las empresas. Sí, por tanto, el precio que tienen estas empresas está justificado. De forma que si una de estas empresas presenta malos resultados o las cinco presentan malos resultados, pues se ve afectado negativamente en el precio de cotización y por tanto, el índice americano, el Nasdaq, va a bajar. Digamos, tenemos que justo el martes presentó resultados Microsoft, fueron positivos, Alphabet decepcionó un poco, pero no fueron negativos del todo. Apenas bajó un 2% y, de todas formas, no tiene un tanto peso como pueden tener Microsoft, Apple o Amazon en el índice. Microsoft subió un 4% y ayer presentó resultados Facebook positivos, subiendo un 18% en el pre-market. Y hoy tenemos, atención, los resultados de Apple y de Amazon. Y van a determinar hacia dónde se va a mover el índice y, por tanto, unos buenos resultados en Apple y en Amazon van a determinar el comportamiento también de Bitcoin. Así que mucha atención a los resultados que presentan estas dos empresas. Igualmente, están comentando en todos los earnings que están teniendo problemas las empresas de inflación. Esto, a corto plazo, no tiene por qué afectar porque los resultados los hemos visto durante el último trimestre donde esos niveles de inflación todavía no se habían disparado tanto porque estos niveles de inflación han ido escalando poco a poco y el margen de beneficio de las empresas se ve reducido. ven cómo aumentan los costes y tienen la opción de trasladarlo al producto final o reducir su margen. Si trasladan el aumento de costes al producto final, los precios suben. Como consecuencia, la confianza del consumidor baja y, por tanto, venden menos. Y de esto afecta negativamente al precio de cotización y a los resultados. Por tanto, lo mires por donde lo mires, tiene una situación bastante complicada todas las empresas con estos niveles de inflación. Y aquí os quiero comentar la situación de Axie Infinity y dirás, pero bueno, ¿qué tiene que ver las empresas americanas con el índice, con Bitcoin? Y ahora me estás hablando de Axie Infinity. Bueno, pues lo vais a entender todo muy bien. Mira, esto funciona así. Este gráfico es de Netflix. Fijaos el comportamiento que ha tenido. Ha corregido un 73%. Y no, no es ninguna criptomoneda. No es el SLP, señores. No es el AXS, que prácticamente ha corregido lo mismo de Máximos. Es una empresa de gran capitalización de mercado. ¿Por qué ha corregido tanto? Bueno, pues simplemente porque los usuarios han dejado de crecer y el mercado ha considerado que las expectativas de crecimiento a futuro pues se ve perjudicado. Los altos niveles de inflación también afectarán a los costes de Netflix y no podrá trasladarlo al producto final porque es que seguirá, si decide hacer eso, perderá aún más número de suscriptores. Es decir, no hay un motivo grave que justifique toda esta caída. Es simplemente una reducción en el número de usuarios y Netflix está a niveles de hace cuatro años. Está a niveles de final de 2017-2018, al mismo precio. Por una reducción en el número de suscriptores. Y aquí tenemos el comportamiento de Facebook, que en el día de ayer presentó buenos resultados y actualmente estaría por aquí, a nivel de 200. Pero aún así, fijaos, la caída es de más del 50%. ¿Y a qué se debe esto? Pues exactamente igual a una reducción en el número de usuarios activos dentro de la plataforma. Un mayor número de usuarios conlleva unos mayores ingresos por publicidad y por tanto unos mayores beneficios en la empresa de Facebook. ¿Y con esto a dónde quiero llegar? Pues igual que está ocurriendo con Facebook y con Netflix, que son empresas de alta capitalización de mercado, que tienen un balance, un flujo de caja y unos beneficios que producen, son empresas que producen beneficios y se han visto tan castigadas por el mercado por una reducción en el número de usuarios activos o en el número de suscriptores. ¿Cómo no va a ocurrir lo mismo con Axie Infinity cuando se reduce el número de suscriptores? Hay muchas personas que dicen, no, es que es una pirámide. Facebook también es una pirámide, entonces, y Netflix también lo es. No, simplemente se reduce la demanda por su producto, tienen menos beneficios y los precios bajan. No hay una valoración que justifique estos precios. En el caso de Facebook y de Netflix, tienen herramientas para aumentar su margen de beneficio. Pueden disminuir costes, pueden aumentar el precio. Y la estrategia de Axie Infinity es el manejo de la economía y hacer un juego más divertido. Porque, como bien comenté en agosto, es un juego que actualmente tiene inversores y hay muy pocas personas que estén realmente porque les divierta el juego. Y la migración de esas personas que solo están por el dinero a otras que lleguen personas que les gusta el juego y disfrutan, pues va a ser dura, va a ser larga. Todo esto lo estamos viendo reflejado en el precio del token AXS. Cuando Bitcoin baja, el AXS baja aún más. Cuando Bitcoin sube, no se termina de recuperar. Yo tengo aquí mi zona marcada de 20 porque en el medio plazo, considero que cuando haya una corrección en Bitcoin, AXS puede ir a buscar este nivel. A partir de aquí, pues habrá que ver cómo reaccionan los desarrolladores de Axie Infinity. ¿Qué demanda le dan al token? Porque actualmente es un token de gobernanza, sirve para bridear, pero si no hay demanda de usuarios, no hay crecimiento, pues no hay demanda del token y por tanto, pues los precios pueden seguir bajándose. Ha preguntado mucho por la liberación de tokens del 4 de mayo y pues no hay nada de lo que os pueda sorprender porque AXS es un token que tiene un 23%, algo más, actualmente hay algo más, hay 77 millones, se puede ver en este de AXS Infinity 77 millones en torno a un, pongamos un 30% del número de tokens totales en circulación. Por tanto, queda un 70% de tokens por liberar y esto es algo que puede diluir el precio si no hay una demanda. Al final se habla mucho de esta liberación de tokens, pero una cosa os digo y es que se están liberando los tokens a una velocidad menor de lo que estaba inicialmente previsto. Este sería el mes de mayo y tocarían liberar pues toda esta cantidad 6,5, 2,7, 5,7 y habría un total de 146 millones de tokens en circulación. Es decir, estaría liberado el 54% de los tokens y estamos viendo que no es así, que la liberación va por debajo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale a ese botón de like y suscríbete si no lo estás. Te recuerdo, abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace a todas mis redes sociales. En Instagram estoy teniendo muchísima actividad. Déjame saber tu opinión acerca de lo que opinas sobre el token AXS, el comportamiento de Bitcoin y la correlación que tiene actualmente con el índice americano. Nada, no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente video, Trader. Trader. Trader.